En un nuevo programa de la serie Miradas sobre la Participación Pública de los directores del Grupo de Innovación Docente de la UNED, DIPASO, Marta Lora Tamayo Balbé y Antonio López Peláez, hoy entenderemos por qué es necesario articular mecanismos que fomenten una efectiva participación. ¿Por qué debe haber legislaciones que obliguen a la participación ciudadana antes de la aprobación de un plan? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de una errónea actuación por parte de la autoridad competente en un plan urbanístico territorial? Esther Rando, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, incide en estos y otros temas en esta entrevista de Marta Lora Tamayo y Antonio López, ambos catedráticos aquí en la UNED. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo sintonicen este programa. Bienvenidos a un nuevo programa de la serie Miradas sobre la Participación Pública que realizamos en el marco del Participatory Group, que es este convenio que tenemos en la UNED junto con el Ayuntamiento de Madrid. Hoy tenemos una invitada muy especial, malagueña, como Antonio López, nuestro compañero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Esther Rando. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Esther, además, está con nosotros en Madrid haciendo una estancia de investigación en la que, bueno, además de dirigir conmigo un proyecto sobre la supramunicipalidad, estamos haciendo distintas actividades sobre planeamiento urbanístico y participación pública, y una de ellas va a ser este programa de radio. ¿Cómo empezar? Pues la verdad es que hacer ciudad y concebir el territorio del mañana, el espacio en el que habitamos, tiene, como sabemos, los juristas, y hoy la verdad es que nos vamos a poner un poco serios con las normas, un reflejo normativo, a través de instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico, en el que, además, cada vez más, y yo creo que gracias a los distintos movimientos de participación, incluso gracias al propio Participatory Group, se están abriendo espacios concretos de participación ciudadana, de participación pública, en la toma de esas decisiones, de las decisiones de qué va a haber en la ciudad, y también en los debates sobre el futuro de la ciudad, que espero, y ya verás como Esther nos hablará, el caso de Málaga es paradigmático en ese sentido, pero son procesos que son muy complejos, y no están exentos de patologías, de problemas, de judicialización de todos esos problemas, y hoy vamos a hablar un poco de los pros y los contras, de la participación, de cómo se está canalizando, cómo la normativa recoge o no esos intereses ciudadanos, a través de una mirada y una voz experta, como es la de nuestra queridísima Esther Rando. Fenomenal, oye, pues Esther, la verdad es que es un gusto que estés con nosotros aquí, la verdad es que Málaga está en todas partes, o sea que eso está bien, la publicidad para los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo, pero bueno, el planteamiento básico para nosotros, para nuestros oyentes, que bueno, en el ámbito de la participación del participatorio grupo, tenemos juristas, pero también tenemos otras disciplinas, la primera pregunta es cómo podíamos explicarles a nuestros oyentes de manera muy clara qué es un plan urbanístico, un plan de ordenación del territorio, ¿cómo lo podrías presentar para que pudiéramos ir directamente al núcleo de nuestra discusión? Buenos días, bueno, yo ante todo, unas breves palabras, pero mi agradecimiento a la UNED, al Ayuntamiento de Madrid, por esta interesante y tan necesaria iniciativa, y como no, pues a los profesores que me acompañan, al profesor Antonio López y a la profesora Marta Lora, y si me permiten, bueno, pues mi particular agradecimiento a Marta, que estoy aquí, bueno, pues realizando esta estancia, referente académico, para mí, una gran administrativista y ante todo, pues una persona con una calidad humana increíble, como ya decía, pues yo también, mi queridísima Marta, muchísimas gracias. Y dando respuesta a la pregunta del profesor y compañero Antonio López, pues es básico comenzar por aquí, básico y además necesario, porque se continúa en ocasiones, y no pocas, confundiendo, ordenación del territorio y urbanismo, o al menos no termina de estar clara la diferencia entre ellas. Es cierto que el urbanismo, bueno, cuenta con una dilatada trayectoria en los ordenamientos jurídicos, ya antes de la promulgación de la Constitución del 78, pues contábamos con la Ley del Suelo del 56, la del 75, el texto refundido del 76, sin embargo, la ordenación del territorio en sentido propio, podemos decir que aparece con la Constitución, se incorpora como un título competencial exclusivo a asumir por las comunidades autónomas. Eso sí, y aquí es adecuado hacer un matiz, el artículo 149.1.3 recoge ambas competencias, se refiere por un lado a la ordenación del territorio y por otro al urbanismo, pero como digo, como títulos propios cada uno de ellos. En el plano de la planificación y dicho, bueno, pues en términos coloquiales, podríamos decir que el plan urbanístico se encarga de la ordenación urbanística del municipio, sea pueblo, sea ciudad, pero siempre desde esa perspectiva o ese nivel local, fijando pues entre otros la clasificación del suelo, los sistemas generales, locales, pero siempre desde la perspectiva local. Por su parte, el plan territorial opera desde una escala superior, puede ser autonómica o que puede ser supralocal, un conjunto de municipios, fijando un modelo territorial, unos objetivos básicos alcanzar para ese conjunto del territorio, definiendo los usos, preservando espacios, etcétera. Por citar un ejemplo ilustrativo, bueno, pues siempre digo que la ordenación del territorio actúa desde una escala más amplia, o a vista de pájaros. Gracias, Esther. La verdad es que muchísimas gracias por esta aclaración y quería hacer yo otra aclaración añadida, porque esta distinción que nosotros tenemos en España entre planeamiento urbanístico y el concepto de ordenación del territorio, si la trasladamos, por ejemplo, a Latinoamérica, donde tenemos muchos miembros del participatory group, no es así, sino que hablan de ordenación del territorio como sinónimo de urbanismo. Entonces, yo creo que para el programa de hoy es muy interesante aclarar esas dos perspectivas. Y, hecho esta primera aclaración, la verdad es que en el ámbito del participatory group, tradicionalmente, las entidades territoriales con competencias para aprobar estos planes, tanto de ordenación del territorio como los propiamente urbanísticos, han sido muy tecnocráticos, podríamos decir, es decir, diseñados por las entidades territoriales, por los poderes públicos. ¿Qué visión tienes tú? ¿De qué forma han recogido unos u otros las percepciones, los intereses o los deseos de los ciudadanos para sus ciudades y sus territorios? ¿Cómo se ha articulado? Cuéntanos un poquito. Pues, en efecto, Marta, tradicionalmente, los planes urbanísticos territoriales, con independencia de ellos, han sido elaborados por la Administración competente fuera de la municipal, en el caso de los urbanísticos, la autonómica, en el caso de los planes territoriales, y la ciudadanía ha intervenido por lo general cuando el plan ya estaba hecho y era sometido al trámite preceptivo de información pública, pero, como digo, dando cumplimiento a un trámite procedimental recogido en las diferentes legislaciones autonómicas en la materia que obliga a llevar a cabo este trámite en el procedimiento de aprobación de los instrumentos, pero no con anterioridad, no con anterioridad que es lo que se entiende como participación ciudadana, esa participación de la ciudadanía antes incluso de elaborar el propio plan. Es ahí donde entiendo que opera la participación pública, la participación ciudadana, y donde realmente puede resultar operativa. La ciudadanía en definitiva además es la que mejor conoce las debilidades, los problemas, las oportunidades, incluso, como bien decías, un término que además siempre empleo, los deseos de esa ciudadanía. Entiendo que es fundamental y que sin embargo por lo general no ha venido siendo así. La verdad es que es súper interesante esta conversación porque realmente en el urbanismo y en las ciudades intervienen muchos actores, hay muchos intereses distintos, ¿no? Y además de la competición por recursos escasos, por definir por qué hay de lo mío, cómo puedo yo beneficiarme, resolver un problema concreto, también está la otra parte de la planificación estratégica, de en qué medida yo puedo diseñar la ciudad del futuro, en qué medida yo puedo ir cambiando poco a poco problemas que son de difícil solución pero que a largo plazo transforman la ciudad. En ese sentido, la participación hoy en día tiene que ver más bien con el codiseño y con la puesta en valor de las demandas, necesidades y tendencias que muestra la población desde el minuto uno antes de empezar porque si ya lo has empezado y solo al final tienes que ratificar pues realmente tu espacio de participación es muy pequeñito, es más bien sancionar lo que ya ha sido hecho por un experto con lo cual volvemos a una administración jerárquica donde el experto decide o la persona que está a cargo y finalmente abajo del todo en lo hondo de la cima el ciudadano al final le llega para que diga vale, sí, de acuerdo. ¿Cómo crees tú que debería adaptarse la participación para abordar esto y qué piensas de la planificación estratégica y la participación? Bueno, es cierto que afortunadamente avanzamos en este sentido y desde el punto de vista legislativo contamos ya con legislaciones que obligan a esa participación ciudadana con carácter previo a la elaboración del plan por lo cual pues como decía antes podemos decir que se viene avanzando. Tenemos algunos referentes por citar algunos pues Canarias cuenta con sus programas de participación ciudadana, Cataluña con el programa de participación incluso a nivel organizativo con el Consejo Asesor Urbanístico predicho como digo las diferentes legislaciones Navarra con el plan de participación País Vasco con el programa de participación ciudadana el Consejo Asesor de Planeamiento Comunidad Valenciana también con su plan de participación pública todo esto bueno pues supone un avance porque en definitiva pues lo que nos dedicamos a este maravilloso mundo del ámbito jurídico sabemos que al final si no está la norma si no existe la obligatoriedad pues difícilmente se lleva a cabo ahora bien en relación también con lo que decía Antonio es una frase que es también empleo ¿no? ¿y de lo mío qué? Bueno pues la práctica diaria nos dice que la realidad muestra que esa frase es bastante ejemplificativa sigue repitiéndose con más frecuencia de lo que sería deseable de lo mío que es es preciso articular mecanismos no solo que se recojan y se incorporen en la normativa sino articular mecanismos que fomenten y que faciliten una efectiva participación ciudadana pero junto a ello también entiendo que es muy necesario concienciar incluso me atrevería a decir enseñar a la ciudadanía a participar de una manera efectiva y de una manera global de ese modelo de ciudad de ese modelo territorial por el que apuestan los planes sin poner el dedo en ese terreno ese ámbito que al final es la preocupación particular si caminamos en ese sentido será lo que nos ayude a tener a contar con una efectiva participación de la ciudadanía Muchas gracias Esther la verdad es que me parece muy interesante el ámbito de discusión que estamos abriendo porque yo creo que procedimentalmente hoy estamos nos estamos poniendo muy serios y muy juristas pero yo creo que este tema al final engancha mucho con la normativa y hay que entenderla muy bien también para no generar frustración en los propios ciudadanos y yo creo que como tú bien has dicho tradicionalmente la participación se enfocaba a una mera información y eso lo hemos hablado lo hemos discutido en algún programa de plató que hemos tenido y de radio la escala de la participación como se queda en el primer escalón es decir la pura información que realmente no es participación luego en ese segundo escalón o tercero quizás estaría ese que ha ido lo mío que es una fase de alegaciones yo creo que todos los que tenemos contacto con el urbanismo vemos como tradicionalmente se ha entendido participación como ese derecho a la pataleta o a la queja y eso provoca ese mal entendimiento y luego el que como tú bien dices y de esto se trata el participatory group el transmitir una nueva manera de participar y de gestionar a través de esa gobernanza más horizontal que es muy difícil en un ámbito tan tecnificado como el urbanismo en el que el técnico se resiste muchísimo también a la intervención del ciudadano y yo creo que tú tienes ejemplos o casos en los que las normativas autonómicas que nos acabas de citar se están poniendo serias con el tema de la participación y esto tiene consecuencias jurídicas nos puedes contar un poco como de alguna manera también la judicialización de estos conflictos muestra que al final los jueces dicen oiga es que aquí hace falta participación entonces yo creo que en los modelos latinos esa voluntariedad nos cuesta todavía muchísimo entonces como de alguna manera también la norma entre comillas nos educa en la participación con algunos varapalos cuéntanos un poco ese proceso Marta pues me parece muy oportuna la pregunta no es infrecuente y se continúa confundiendo participación ciudadana con información pública es verdad que cada vez está más definida y clara la diferencia entre ambos conceptos pero pese a ello no ha sido ni sigue siendo inusual pues emplearlos indistintamente tenemos que tener claro una cuestión la información pública es un trámite preceptivo en el procedimiento de tramitación de los instrumentos pero además como nos dice por tomar algún referente la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2015 no es un mero trámite en el procedimiento de elaboración de los planes sino un trámite esencial por la incidencia que tienen los mismos en la vida de los ciudadanos tenemos que ponernos un poco en contexto la propia ley 39 de 2015 del procedimiento administrativo habla en su artículo 83 de la información el trámite de información pública que en definitiva pues consiste en la exposición al público en general no ya a los interesados en ese procedimiento concreto sino al público como digo del contenido de un expediente administrativo que se está tramitando con el fin de que pueda ser consultado y de que cualquier persona pues pueda expresar su parecer sobre el objeto del mismo formulando las correspondientes alegaciones que entienda conveniente así lo prevé el apartado segundo de ese artículo 83 sin embargo desde la ley de procedimiento administrativo como digo es un trámite facultativo sin embargo en algunas leyes sectoriales y es el caso de lo que nos ocurre en el urbanismo estamos ante un trámite preceptivo en la formulación del correspondiente procedimiento como decía bueno es un trámite no lo tiene dicho múltiples sentencias así no es un trámite además esencial el que constituye la información pública dicho si nos remontamos a la década de los 90 una interesante sentencia del constitucional en la sentencia 119 del año 95 que invoca un tercer género de democracia que denomina democracia participativa y el interés de esta sentencia es como reconoce que ese trámite de información pública en el procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos tiene una vertiente de participación ciudadana esta sentencia también del constitucional de 2017 en la que señala que lo decisivo es que la administración decida con plena libertad pero a la luz de las alegaciones de los ciudadanos por ello bueno pues se ha resaltado que el criterio diferenciador que puede dar sentido a esa distinción entre democracia directa y ese tercer género calificado como democracia participativa por el constitucional es precisamente ese carácter vinculante o al menos a nivel de propuesta mientras que la participación directa pues la intervención de la ciudadanía tiene carácter vinculante la intervención participativa no posee tal carácter salvo que bueno pues como estamos viendo las diferentes leyes lo previan simplemente pues se pretende conocer el sentir de la misma de la ciudadanía su opinión antes de adoptar una decisión por parte de los órganos competentes y en relación con lo que señalaba en referencia a la importancia de la información pública como trámite procedimental preceptivo en la elaboración de planes urbanísticos de planes territoriales pues sí te pongo un ejemplo y además pues aprovechando que estamos en la mesa a todos malagueños el propio plan de ordenación del territorio de ámbito subregional de la costa del sol si recuerdan fue aprobado en el año 2006 y fue recurrido ante el TSJ de Andalucía pues en el año 2015 si la memoria no me falla el 6 de octubre de 2015 se hacía publicar una sentencia del tribunal supremo en el que se declaraba la anulidad de pleno derecho de ese instrumento motivos dos en ambos casos cuestiones formales como vosotros sabéis de sobra y bueno hago este matiz para nuestros oyentes los planes tienen carácter reglamentario tienen la consideración de disposiciones de carácter general con lo cual cualquier defecto sea de fondo o de forma en su tramitación tiene la misma consecuencia jurídica la anulidad de pleno derecho y eso fue lo que ocurrió viene ocurriendo desafortunadamente con muchos planes urbanísticos con muchos planes territoriales pero en este en concreto eran dos motivos los que llevó al tribunal a tomar la decisión además una interesantísima sentencia contiene un voto particular bastante interesante pero uno de ellos fue precisamente la no respuesta a unas alegaciones presentadas en el trámite de información pública de sobra sabéis que en cualquier plan bueno pues pueden ser cientos o más las alegaciones que se reciben pues la no respuesta a una de esas alegaciones fue recurrida por el correspondiente interesado llegó el supremo y en esa sentencia bueno pues el supremo viene a entender que desde el punto y ahora en el que no se ha dado respuesta a esas alegaciones ello ha vulnerado el derecho de audiencia de la persona en este caso una persona jurídica y determinar la anulidad de pleno derecho me parece bastante ejemplificativo la no respuesta a unas alegaciones puede acabar diez años casi después porque estamos hablando como decía antes se aproba en 2006 y esta resolución llega en 2010 bueno estamos en un contexto de inseguridad jurídica de esto es un debate que tenemos sobre la problemática que representa pues la multitud de planes urbanísticos territoriales que han sido y que vienen siendo declarados nulos de pleno derecho precisamente por cuestiones procedimentales algunas pues tan ejemplificativas como la que acabo de señalar y podríamos señalar bueno pues otra tanta Muchísimas gracias Esther has apuntado dos temas que me parecen interesantísimos y que venimos trabajando mucho en el participatory group uno el que comentas de la sentencia sobre este modelo de democracia participativa no quiere decir que sea una democracia directa sino que la democracia participativa viene a reforzar nuestro modelo de democracia que es la democracia representativa lo triste entre comillas es que tiene que llegar un juez al cabo de 10 años para sacarle los colores de alguna manera al ayuntamiento o la entidad territorial que está aprobando ese plan pero aún así es interesantísimo es decir el que se haya expuesto por escrito en una sentencia esa idea de fondo y en relación con esto precisamente lo que apuntas es en el ejemplo que me parece buenísimo de la Costa del Sol es decir la ausencia de una alegación y claro para algunos dirían pero bueno es que es un tema formal se les ha olvidado uno pero si es como bueno es que fallé en una pregunta del examen es que no es una cuestión como dice nuestro compañero Álvaro Cerezo no es una cuestión de cromos es decir ya tengo todos los cromos y he cumplido sino que es una cuestión de fondo que eso es lo que no nos terminamos de enterar es decir que la ausencia de ese trámite formal implica la ausencia estructural podríamos decir de una forma de hacer ciudad y yo creo que eso es el camino que tenemos que emprender es decir y luego hay otro tema que es con el que no sé si lo compartirá también Antonio con nosotros sobre todo desde su perspectiva de la intervención social como en muchas ocasiones la judicialización de todos estos procesos se evitaría si hubiera existido un proceso participativo real previo porque hubiera existido un mayor consenso y una escucha real del ciudadano que evitaría la alegación de turno procedimentalizada no sé qué os parece esta reflexión un poco ya como reflexiones finales ¿no? de por dónde deberían ir los tiros no sólo de la normativa sino también lo que estamos hablando ¿no? de la concienciación y el trabajo desde las administraciones en otra forma de hacer ciudad totalmente de acuerdo con lo que dice Marta que lo dice Esther yo creo que la participación aumenta la calidad del consenso por decirlo así no aumenta la densidad relacional en un entorno determinado y permite afrontar retos que son muy sustantivos tanto inmediatos como hablaba antes estratégicos a medio plazo sabiendo el modelo de ciudad que quieren los expertos y también el modelo de ciudad sobre el que tienen que opinar los ciudadanos muchas veces no se trata solamente de un planeamiento dirigido a resolver problemas concretos también estamos articulando en 10, 15 años 20 años nuestro entorno antes que Esther lo sabe bien que viven en el rincón de la victoria como mis padres que claro una vez que has hecho los edificios el planeamiento ya es difícil cambiar las cosas ya es una huella tenemos todavía las calzas romanas la huella del urbanismo es eterna ¿no? es eterna entonces por lo tanto y la inclusión o la segregación que produce de zonas vías la forma de construir los itinerarios por los que te mueves y los caminos y a la vez con ello conectar o desconectar te queda completamente articulada para muchísimo tiempo ¿no? yo creo que hay para finalizar que siempre nos gusta un toque positivo en estos programas de radio porque además de como todo grupo participativo el participatory group es un grupo divertido es importante si tuvieras que sintetizar ¿no? pues las principales ventajas de los procesos participativos que tú ves en tu trayectoria ¿no? los problemas ya los hemos visto bueno ¿qué ventajas ves tú? ¿cómo animarías a nuestros oyentes a participaciones más inclusivas y a una dinámica para producir mayor consenso social? bueno pues coincido plenamente con lo que venís señalando Antonio Marta animando o sea haciendo que la ciudadanía se sienta partícipe del plan que conozca que se está tramitando un plan es que en ocasiones ni siquiera conoce que se está tramitando un plan a veces las noticias le llegan por los medios de comunicación y por supuesto pues de forma desvirtuada incluso a veces pues como arma política en fin eso tiene unas graves consecuencias hay que articular mecanismos concretos que posibiliten esa participación ciudadana y que la hagan efectiva eso por un lado y por otra parte hay que fomentar una participación efectiva de la ciudadanía pero desde el minuto cero desde el propio momento en el que se decide que se va a elaborar un plan hay que hacer que la ciudadanía participe en ese modelo en el diseño de ese modelo de ciudad en ese modelo territorial que se quiere y que se necesita no olvidemos como antes se ha señalado que la ciudadanía es quien mejor conoce los problemas las oportunidades las propias necesidades que tiene y ello debe estar reflejado en el plan de esta forma entiendo además que se sentirá parte del mismo y con ello pues se le dotará de algo esencial y fundamental que es dotarlo de legitimidad si la ciudadanía se siente representada en el plan será mucho más fácil hacerlo realidad y conseguir evitar toda esa judicialización a la que seamos referencia y conseguir el modelo previsto en el plan que en definitiva pues es la máxima del mismo con lo cual bueno pues actuar en ese doble sentido bueno a grandes rasgos y otras tantas cuestiones que son necesarias para efectivamente contar con una ciudadanía que efectivamente participe que efectivamente se haga eco de sus deseos de sus problemáticas de su que las vea reflejada en el plan y se sentirá participe y bueno entiendo que dotará de legitimidad al plan algo fundamental y esencial para lograr el modelo que plantea pues muchas gracias Esther muchas gracias porque además nosotros en el participatory group lo tenemos claro ¿por qué participamos? porque no podemos ser ajenos a nuestro futuro esa es la clave que la ciudad nuestra no puede ser ajena a nosotros mismos necesitamos participar para construirla entre todos así que muchísimas gracias y aquí tienes tu casa ya de hecho estás aquí de estancia en la UNED en el mejor departamento que el de Derecho Administrativo o sea que fenomenal y bueno pues un placer estar contigo aquí y quedamos en el rincón muchísimas gracias a los dos un lujo estar aquí con vosotros y por supuesto nos vemos en el rincón de la victoria pero vamos a seguir luchando por hacer efectiva por el momento esta participación y seguir dando aunque sean pequeños pasitos en ello muchísimas gracias por invitarme y agradecer bueno pues nuevamente a la UNED al Ayuntamiento de Madrid y felicitarlo por esta iniciativa tan necesaria muchas gracias 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 gracias